Aquí estoy haciendo unos huevos con arroz. Estos son los huevos que usé. Estos son todos los huevos que he venido acumulando más una infinidad que tengo allá afuera. ¿Qué voy a hacer con estos huevos? Simplemente yo aquí en la bandeja del horno le puse el papel aluminio. Y ese papel aluminio ahí pongo los huevos para que se queme más rápido. La idea es que estén limpios. Las gallinitas de aquí siempre dejan esos huevos susos porque ponen en cualquier lado. Entonces si uno lava bien los huevos y los deja un poquito de cloro, desinfecta. Y hace este mismo procedimiento, se puede consumir el calcio. Y luego entonces ¿qué hago? Los meto al horno por un ratico. Yo lo pongo a 180 grados por 10 minutos. Ahí se pongo. Todo está en un ratico y después vamos a tener cáscara para moler. Luego de sacar las cáscaras del horno, las dejamos enfriar y luego las recuamos. La idea es que si se la voy a dar las gallinas, no se vean bien la rata. Cabe la posibilidad que ellas identifiquen, les guste y luego se coman los huevos. Bueno, entonces después de que sale así empolvido y bien triturado, ya uno por ejemplo de eso se lo puede echar a las plantas y se lo puede dar de comida a los animales. En mi caso yo se los doy a las gorditas y a las gallinas se les dé 2 gramos de calcio por día. Bueno, tomas un huevo y el huevito lo vas a golpear suavemente en la puntita. ¿No es cierto? Vamos a abrirlo despacio para abrirle un huequito. Y vamos a sacar el huevo. Esto te lo puedes comer. Y mira cómo queda. Lo pones a secar y aquí ya vas a poder sembrar tu plantita. Aquí ya podemos sembrar nuestra planta porque lo que queda dentro de nuestro huevo nos sirve como nutrientes para nuestra planta. ¿Listo? También los quiero invitar a que no desechemos, a que no botemos nuestras cáscaras de huevo. Cuando tengamos nuestras cáscaras de huevo las podemos poner a secar. Después de que están secas las vamos a triturar muy bien, las vamos a aplastar. Podemos tener muchas cáscaritas de huevo para echarle a nuestras plantas, a las que sembramos y también a las que tenemos en casita. Los invito, cuéntenle a mamá para que lo haga. ¡Gracias!